El ego se llama vigente y con esa brava de 20 días pareces un puto indigente Con ese sonido chaval, yo no comería y improvisando te derrumba como una torre de gente Yo no paso del ego, sabes que para mi improvisar tu eres mi colega y eres ego Pero tu lo que tienes encima del cuello es una cosa rara, tu padre es un hermano, si han parido esta cosa extraña Yo rapeando te dicen tongo, yo te digo que con esa cara estás medio mongol, estás subnormal, da igual, subnormal Yo rapeando aquí te pongo un mozal, yo y así bailo sobre el base, sabes que improvisando te puedo poner mirando el paisaje Que son las clases, que el lenguaje, que es el mensaje, viendo como me vas a limpiar lo que tengo aquí, el sable Va a ser que sí, que eres mi intento de MC, que yo soy un MC, que eres un regalo, eres un souvenir Eres un regalo para mi como un cenicero y la fineta, pero Raiden con el ego sabes que siempre representa Se lo inventa en el freestyle, es lo que hay, como dirías tú antes aquí, sonamos guay Y tú eres gay, eres un poquito sarasa, que es lo que pasa, que la de improvisando aquí, sabes que te arrasa Yo me toca contra el chester, va a durar menos que el cherry en las pelis del oeste Dime, has venido con tus compis o solo te has traído esa carita de yonki Yo, que se vaya lejos, si quieres ligar, que se depile el entrecejo Yo, porque no te escondes, míralo, tiene pinta de venir de proyecto hombre Soy el mejor, mira, no se ha traído el bolso de maricón que tenía antes Porque sabe que mi flow pesa, ahora mismo está manchando la compresa Yo, soy Jotan J de Sevilla, tú mejor que te pongas de redilla Si mira, en el rap traigo el monopolio, se ha traído una camiseta con la foto de su novio Yo, yo siempre gano y a este nota le fundo todo el ano Yo, yo, te veo verde, fijo que mientras escribo ve la serie de rebeldes 10 segundos Yo, yo, quedan 10 segundos, a este nota, fijo que lo fundo Yo, soy el en sí, anda no veas rebeldes y mastúrbate mirándome a mí ¡Tiempo! Le parto la cabeza, le voy a dejar la cara como un puzzle de mil piezas Ya lo sabes, allí me encontré a tu madre y sé cuánto le cabe Yo, mira, hago esto pa' que te corras, hago así y le rogo a la gorra Yo, ¿quieres que te la entregue? Ahora te acordarás de mí porque huele mucho a mi pene Ja, ni te lo imaginas, si se la hubiera pasado él, olería a vagina Yo, doy calambre, esta noche no te deja entrar en tu casa a tu madre Yo no sé qué espera, me lo veo pasando frío, tiritando en el hueco de la escalera Me dice Pajero, pero por Dios, si aquí tenemos al primero Por Nero, si te encanta masturbarte viendo mi vídeo de escaparate ¿Sabes qué? Dice que sí, lo reconoce, mira, se acerca a mí porque le encanta el roce Yo, yo gano esta noche, tiene pinta de una barca coche Lo he visto en la puerta por hobby, él no da trabajo de bovis Plin, lo culpino, es el primo al vino del botón esa carino Mira sus ojos azules, Madrid te dice una cosa Circule, vaya pa' su casa Yo soy un basto, te pongo el culo en popa mirando pa'l país vasco Atento a la maniobra, te hago pan, pan y tú Se te cae la gorra, mira, te ahorro el discurso Yo lo hago viento basto y además pronuncio Mira, este venda no se distrae Las manos en los bolsillos porque algo se le cae Mira, ahora sí te instruyo Lo que se le cae no es el móvil primo, es un cerullo Así de grande como su cabeza Yo soy un hijo de puta más bien conocido como piezas Fluyo y tuyo y a ti te callo Tú haces canta y yo kiki como un puto gallo Si quieres te hago el sonido de la cacharra Pero a mí tu rap no te despa rama, me lo vemos en carras Se llaman ataques en shock Le dejo la cara de un jodido chipichok Parece una ardilla de dinamito Tú eres un exí patético, yo soy un mito Tiempo, me vas a tomar el nabo Porque el mejor tema de tu maqueta resulta que es mi colabo ¿Por dónde? Mira, soy el Gone, seguro que te escondes Yo estructuro, te la meto por el culo Soy muy duro, te llaculo No tienes futuro Mira, yo estoy calvo y tú tienes la cresta Como Beckham ¿Eh, maricona? Mira, el Gone no tiene voz Pero se la va a comprar baratita en el Mercadona Así que vete Tú eres chuki, para mí solo eres un juguete Mira, eh, yo lo rompo Si no te gano, seguro que es por tombo Porque está claro, soy gordo como Mutombo Y me quiero quedar rompo Joder, tío, ¿qué duras tú? A ver, sí, lo que te gusta es vida, tú Eh, tú eres un chulo A mí me da igual Yo soy el Gone Un tío duro Sí, te voy a hacer un calvo Te lo has ganado Eh, te doy vueltas como una Va a picao Y has quedado aquí lado El Gone te mata Y te va a poner a cuatro patas Mira, este se llama el Teco También conocido como el Rubio de los Pecos Este cabrón no pasa la ronda Lo más útil que hace esta noche es bailar el Salandonga Yo, te rompo las costillas Tienes la polla más corta que las patillas Te aliquilo Te miro a los ojos Me puedes ver cualquier cosa menos flojo Y si me trabo, acabaré lo ato 7-5-0 empiezas contra un collaco Mira, no te come ni una Jordan Te voy a poner las patas abiertas como Jordan Esta mierda es increíble Ganarme a mí si soy Tom Fils Es un misión imposible Y me las hago todo frescas Lo típico es decir que su novia es una puerca Pero no, no la conozco Cuando cojo el ritmo suelo Jarco suelo tosco El Teco es un fiera Pero hacemos rimas con su nombre Teco, te comerás mi polla entera Esa mierda es increíble Hago esta mierda para mí Nada imposible Estoy con el Teco El favorito Y hago anomatopeyas Chitón Cállate la boca Te saco el pescuezo Vengo de desperco Yo improviso y me esfuerzo Esto va dedicado para todos mis colegas Yo tengo un giga Tú tienes dos megas Yo Rapeo y me despego Que levante la mano Quien piense que fue un tonco el teco Lo hago claro Limpiate la lespa De chuparse a los del jurado Yo, tío No me lo creo Mire la cara que tiene Estela de feo Lo vi el otro día En el sex shop Las tiene que drogar Pa' tener algo de sexo Yo A ver quién coño sabe Cómo le han dejado entrar en la sala Si no vienen animales Ya lo creo Me lo curro Está tu cubo Tiene toda la cara de un búho Yo No te enterás Mire la cara, tío Está llena de ojeras Sí, porque es un pajero Y por las noches se masturba Como un porero De esos de mierda que nos critican J.J. siempre simplifica Tomo el celeste No puedes competir con esto Un momento que desmadre Parece que me está llamando su madre Sí, dígame Un momento ¿Qué le piensas? ¿Usted es la madre del pieza? Sí, tío Estoy compitiendo con su hijo Parcacoche Voy a visitarte esta noche Sí Venga, pon la minipine Pero antes de que vaya Espero que se despile Es el no Se debe venir de lejos No tienes una cacepa Mieres un puto viejo Te doy un consejo Y te digo lo que pienso Vete a Benidorm Con el incerso No tienes respuesta Mira, es Juan Cuesta Presidente de aquí No hay quien viva Te flipo a mi estilo Te está llamando una enfermera Pa' que vuelvas al asilo J.J. gana Mi rima es agra Solo sale en palma Con 20 viagras Claro que sí La tiene flácida Le encanta mi rima, tío Porque es la más plácida Yo se marea el cabrón Si quieres puedes usar mi polla Como bachón A borrar de verdad Lo están buscando Pa' ingresarlo En el hospital Está enfermo De minar Lo siento Dentro de menos Se mueve menos Que el prota de mar Adentro Yo le gano campeón Mete de vuelta Con tu bachón 10 segundos Va, cojo Tu rima Lo siento Tío, ni las cojo Mi barrio de Sevilla Dice el gay Yo me quedo en mi casa Viendo el car Tiempo Tiempo Bien Me toca contar una niña Es como comparar un balapdais Con un malibú con piña La chica se llama Jess Dame dos chicas más como ella Me las follo a las tres Yo Os mantengo a todos en vilo No puedes competir Si tienes más tetas Que estilo Así yo te la pongo Un chico o una chica Podemos hacer una peli porno Yo Te comes mi pen entero Mejor no Que luego me acusarán De violencia de género Yo soy un puto artista Te saco de la pista Mejor no Que luego me acusan de machista Yo El puto Chester es un fiera Aquí me lo marco tranquilamente A capela Te la comes entera No quiero competir con ella Yo quiero jugar a médicos Y a enfermeras Yo Así Tranquilamente El Chester siempre lo hace decente Mira Yo Me lo hago mejor en prosa Vete al backstage Te enseño a rapear Entre otras cosas Yo A esta tía le tiro los trastos Mentira Tengo novia Perdón Calvo Así de guapo tío Ya te he follao Yo soy el Chester Aquí te dejo Atontada Cao Si Así lo marco Chaval va a parecer Que te ha pasado por encima Un tractor Yo Así me marco la parrafada Vete a hacer un test A lo mejor te has quedado Embarazada Podéis llamarle terrorismo Me apagá tu nombre Sería mío Yo soy el Seismo Hijos de puta Ya voy como una foto Yo soy el niño güey Podéis llamarle terremoto Que me apagá tu lenguaje roto Voy directamente Doy patadas en tu escroto Hijos de puta Podré con todos ustedes Os pondré nervioso Haré que pierdan los papeles ¿Estás cansado del estilo de Sevilla? Yo voy a hacer que tu estilo parezca pacotilla Hijos de puta Contigo no hay confeti Yo soy el niño güey Aquí grandioso como el Yeti Que me gusta que tu mental es guapa Yo perdería si aquí estuviera cual y nada Hijos de puta Aquí va el maestro Yo soy el niño güey Vengo en un lado de texto Señor Dini Haga usted algunos cortes Pa' que se buscan los hensis Alta el resorte Niño güey Espera que no le importe Hijos de puta Ya me quedan 10 segundos Yo soy el niño güey Voy improvisando Caminos por el mundo Luego, rápido, lento Lando como tú quieras Yo soy el niño güey Y que llegue el hijo de puta De la carretera Yo soy el niño güey